Por más de cinco horas los seis excursionistas de la Universidad Nacional Autónoma de México permanecieron extraviados en la cúspide del Nevado de Toluca hasta que fueron localizados aproximadamente a las 11 de la noche. Uno de ellos se encontraba herido. Estábamos cerca, como a 20 metros de la cima del Nevado, resbalé al querer subir una roca, me quedé colgado del brazo izquierdo y sufrí una luxación ya que caí y no lo podía mover, se me inflamó mucho. La desaparición de los seis estudiantes, integrantes de un grupo de buceo de la UNAM, provocó la movilización de los cuerpos de rescate en el volcán Chinantécatl. Debido a las características del terreno se nos complicó un poco la labor. Arribamos aquí al lugar aproximadamente a las ocho y media. A las ocho y media de la noche, haciendo contacto con el lesionado alrededor de las diez y media. El extremo frío de la montaña también provocó que el estudiante lesionado presentara ligeros síntomas de hipotermia. Sin embargo, la oportuna atención de los rescatistas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le evitó una mayor complicación y fue trasladado a una clínica del Issste en el Distrito Federal, donde se reporta estable. El resto de los jóvenes se encontró en buen estado de salud. Con imágenes de Rafael Fuente, Jorge Mercado, Antena 125.